...guayaquil, aguaya, la patria entera y dentro de todas las dificultades, con mucho optimismo, con mucha esperanza, desearles un gran y feliz año 2024. Lo mismo para usted, expresidente Correa. Entremos en materia. El presidente Daniel Novoa sostiene que la consulta popular, que es el tema político del momento, que él ha planteado, tiene objetivos fundamentales. La intervención de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia, proteger a quienes combaten a las mafias, cito, establecer penas más altas, además de promover el empleo con nuevas actividades económicas. No obstante, conocemos que usted ha calificado a esta consulta como totalmente inoportuna. ¿Podría precisar, economista Correa, cuáles son los argumentos que explican este calificativo? Yo lo he hecho en redes sociales. El 80% me parece intrascendente. Primero, no va a resolver nada. Y segundo, se puede hacer a través de la Asamblea. Son simples reformas del Código Penal, con las cuales todo el mundo va a estar de acuerdo. Aumentar penas, mayor poder para las Fuerzas Armadas, que ya lo tienen. Acuérdense que el arseo se pasó diciendo que no podía mandar a las calles a las Fuerzas Armadas, que no podían entrar a las cárceles y finalmente estuvieran a las calles, estuvieran a las cárceles porque siempre se pudo. Era pretexto. Pero para que no quede ninguna duda de las reformas que se tengan a las cárceles. Pero eso puede hacerlo en la Asamblea. Gastar 60 millones, no nos engañemos, para marketing político es muy grave. Ahí hay una pregunta que puede ser la principal, pero que es la 8, que quieren evaluar a los jueces y todas esas cosas. Ojalá no hay intentos operarse a la justicia. Lo que me preocupa mucho, y que sí merecería, en otro contexto, una consulta popular, sería lo de los casinos. Pero ¿por qué en otro contexto? Si el país se nos desangra, si estamos entre los más violentos del mundo, es clave para el crimen organizado y el lavado de dinero, y la mejor forma de lavar dinero son los juegos de azar, los casinos. Más aún una economía dolarizada, es una economía dolarizada, que es fácil lavar dinero. Con los casinos, se va a convertir en una lavanderina y va a poder parar el crimen organizado. Entonces, es hasta una contradicción reconocida por ellos mismos. Porque si usted ve en la pregunta 4, los fundamentos, la pregunta que quiere aumentar penas, no hay problema. Ojalá le sube resultados, no creo, pero todos vamos a estar de acuerdo. En los fundamentos pone que uno de los problemas del crimen organizado, que está vinculado con los juegos de azar. Y en la pregunta 11, está pidiendo volver a los juegos de azar. Entonces, se ve que es improvisado, que no hay visión de conjunto, que es absolutamente irresponsable, inconsistente, esa consulta. Y que no es nada más que marketing político, que le va a costar 60 millones de dólares al pueblo ecuatoriano, cuando no se tiene ni para pagar 53 millones a las guarderías del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Ahora, si la vía parlamentaria, como usted bien lo menciona, es una opción para generar reformas en beneficios de la ciudadanía, entonces coincidimos en que es vital la sinergia de las fuerzas políticas. ¿Qué tan firme está hoy, economista Correa, el acuerdo entre social cristianismo, el oficialismo y el movimiento que usted lidera? Y digo esto porque hace unos días, la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, reveló que ella no hubiera hecho esta alianza política por las implicaciones del caso Metástasis, puesto que según la fiscal, un mensaje suyo en redes sociales permitió que varias personas vinculadas pudieran ponerse a buen recaudo. ¿Y quién le quiere esa tontería? Esa es la justificación de los mediocres. O sea, yo anuncio que se va a hacer allanamientos contra los miembros del Consejo de Indicatura, porque estaban persiguiendo, estaban amenazados esos jueces, porque no se sometían a bienes al azar, y resulta que tenía como pretexto el caso Metástasis y que ni sabía que existía, y ahora resulta que huyeron por mi culpa. Es que si se iba a hacer los allanamientos, si ya sabían quiénes estaban involucrados, no era su responsabilidad tener el seguimiento a los culpables. Entonces nadie puede creer esas piedras de molino, bueno, algunos sí, pero qué difícil digerir esas piedras de molino. Entonces eso demuestra que no hay equipo de gobierno, que todo es improvisado. O sea, se puso un muchacho de 35 años que tenía los millones para ganar la presidencia, pero por favor, o sea, no saben dónde están paradas. Una ministra de gobierno que contradiga la decisión del presidente, que ya que ella nunca hubiera hecho la alianza, que hizo el presidente. Pues a las dos horas yo estaría renunciada de mi gobierno. Ah, que usted es prepotente, intolerante. No, se llama liderazgo, se llama cohesión, se llama visión de gobierno y visión del país. Esas cosas no se pueden aceptar. Y en general, esa ministra de gobierno que está encargada también del Ministerio del Interior está más perdida que Papá Noel en junio. La pobre señora no da pie con bola. Pero insisto, economista Correa, ¿qué tan firme está hoy entonces el acuerdo entre socialcristianos, oficialismo y la revolución ciudadana que se evidenció al inicio de la instalación de la Asamblea? Es que la guerra fue para cosas muy puntuales. Y por si acaso... Ya no está vigente entonces. No, sí, para cosas puntuales. Siempre lo dijimos, como lo dijimos con Lazo. Acuérdense que Lazo gana después de una terrible pandemia que destrozó al país. Y que además fuimos el peor, el país del mundo tal vez que peor manejó esa pandemia con el gobierno de Moreno. Acostó decenas de miles de muertos mantener a Moreno, a San Grifuey. En todo caso, pese a lo que representaba Lazo, pese a que le hicieron presidente, porque me sacaron horas antes, una sentencia por el flujo cítico para impedirme regresar a mi patria, dijimos, el país está destrozado, cuente con nosotros. Hicimos un acuerdo con Lazo, público, con los socialcristianos. Y horas antes nos traicionó y nos entramos por redes sociales. Ni siquiera que alzó el teléfono, como nos lo alzó para buscar, para decirnos, vean, ya no vamos a tener el acuerdo. Por redes sociales nos enteramos que había pactado con Pachacuti, con Yori, etc. Y todos sabemos del resto de la historia. Entonces, si le hicimos con Lazo, ¿cómo no lo vamos a hacer con Obama aún si estamos entre los cinco países más violentos del mundo? La destrucción que se ha vivido en el país no la conozco en ningún otro país en época de paz y bloqueo. O sea, es algo impensable. No conozco otra experiencia similar. Para el análisis del desarrollo es muy interesante el caso ecuatoriano, porque se ve la diferencia entre un buen gobierno y un mal gobierno. Y multiplique eso por 200 años y encontrará la explicación de por qué hay países desarrollados y por qué continuamos nosotros en su desarrollo. Con las condiciones que esté en el país, ¿cómo no vamos a arrimar el hombro? Pero obviamente, este no es un cheque en blanco. El primer acuerdo fue toda la estructura de la Asamblea. De ahí, paso a paso, y cada proyecto, no cruce líneas rojas, la vamos a apoyar si no parezca intrascendente. A mí la ley económica urgente, como la ley energética, no va a resolver nada. Es intrascendente, es más bien inocua. Pero también cortamos cosas muy peligrosas. Por ejemplo, en el económico urgente, que se beneficie de esa remisión tributaria, se beneficien los allegados del presidente, porque el principal deudor es Corporación Novoa, el grupo del presidente. Son exactamente las 8 de la mañana con 38 minutos. Estamos en la línea con el expresidente del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado. Expresidente, buenos días. Guillermo Hidalgo lo saluda. ¿Qué necesita hacer Ecuador, según sus recomendaciones, para salir de una de las peores crisis que tiene económica y fiscal el país? Primero, qué buena idea. Le agradezco porque yo tengo muchas entrevistas y nunca ponen los nombres de los entrevistas. Le agradezco por ponerlo, entonces uno sabe con quién está hablando. Miren, pero si nadie tiene que descubrir el agua tibia. Lo que ya hicimos, el 2007-2017, acuerdo, fue ejemplo para el mundo. Pero siete años, queridos jóvenes, siete años, se han pasado tratando de desmerecer lo que hicimos, lo cual demuestra que hicimos mucho y muy bien, y que somos unos mediocres. Entonces, siete años, diez años en que el país fue ejemplo, crecimos más que el resto de América Latina. Fuimos los campeones regionales en relación a la pobreza, en relación a la desigualdad. Han dicho que tuvimos altos precios del petróleo. Las dos estuvo más altos que yo. Han dicho que dejamos al país endeudado. Fue una mentira que se mantuvo muchos años, que, paradójicamente, la derrumba el propio Fondo Monetario, porque obliga a tramitar las cuentas, y se demostró que nunca incumplimos la ley, nunca pasó 40% del coeficiente de APB. Cuando teníamos pagos, que habíamos sacado con los narcotraficantes, si eso fuese cierto, si ese disparate fuese cierto, hubiésemos sido el principal exportador de droga, pues Europa. Y nunca lo fuimos, ahora sí lo somos. Ustedes no saben qué decir, porque fuimos ejemplo desde diez años. Hay que seguir esas mismas políticas. Y la mejor manera de combatir el déficit fiscal, y no lo veo por ningún lado, ni siquiera se habla, ni siquiera se entiende, es el crecimiento económico. Vean las experiencias propias de Estados Unidos, después de la Gran Depresión, con Franklin Delano Roosevelt, cuatro veces seguidas electo presidente y reelecto presidente de los Estados Unidos por su éxito, para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión. Había déficit fiscal, pero en lugar de una política de austeridad que ahondaba el déficit y la recesión, empezó a invertir, inversión pública, servicios sociales, etcétera, lo cual reactiva la economía, recupera ingresos, y en el mediano plazo se supera el déficit fiscal. Yo no veo nada de eso. Usted me pregunta la clave para superar el problema económico, además del fiscal, no estoy hablando del problema de seguridad actual, es crecimiento económico, pero ni siquiera escucho que se hable de eso. Ex-presidente Correa, si estamos hablando de las oportunidades que tenemos para poder superar una brecha fiscal que según diversos cálculos supera los 5.000 millones de dólares, ¿es entonces tiempo de prestar atención a la focalización de los subsidios a los combustibles? No. ¿Por qué no llegan el impuesto a la salida de divisas en el nivel que estaba y se lo revieron a menos de la mitad? Era 5%, lo revieron a 2 y pico y creo que está en 3 o algo así. ¿Por qué no lo suben de nuevo a 5 o a 6? ¿Quiénes sacan dinero del país? ¿Ustedes, los que nos escuchan, o los banqueros y los grandes especuladores? A mí un hijo se está estudiando, qué sé yo, en México y le mando 1.000 dólares mensuales. Hasta 1.000 dólares no se paga nada el impuesto a salida de divisas para los grandes capitales que sacan. ¿Quiénes sacan los grandes capitales a la policía fiscal? Y en lugar de aumentar ese impuesto, se lo redujeron. Entonces, que no me dan con cuento. Va a gastar 60 millones en una consulta popular, pero hay que sacarle el subsidio a los combustibles. Y por último, y esa es la contradicción, ya no se escandaliza a nadie. Pero es intolerable. Yo no sé si nací en otro tiempo, porque yo no puedo dejar de escandalizar. En la tragedia que vive el pueblo ecuatoriano, falta de empleo, recesión, migración, la banca rompiendo récord histórico, más de 1.000 millones en utilidades brutas. No le ponen un impuesto especial a las ganancias extraordinarias de la banca. Entonces, hay 10.000 alternativas, pero depende para quién se gobierna. Si para las grandes mayorías, para el bien común o para 200 familias que no han gobernado todos estos sitios. Pero, expresidente Correa, con la regulación del impuesto a la salida de divisas o de capitales, en definitiva, no se alcanzaría a resolver toda la crisis. ¿Qué otras opciones tiene en el camino el gobierno si no va a tocar trascendentalmente de tocar algunos temas que no se han tocado? Gran parte de hoy interna con el Banco Central. Díganme, ¿qué produjo el Banco Central para que el pueblo ecuatoriano le dé a plata? Tiene una ficción contable, pero se entiende eso. Al final del día, economía, ciencia, variable y real. Si yo le debo a usted algo, es porque usted produjo riqueza. Me vendió, qué sé yo, panes, carros, lo que sea, produjo riqueza y tengo que pagarle por esa riqueza. ¿Qué riqueza ha producido el Banco Central? ¿Por qué le demos miles de millones de dólares? Y nos ponemos como hogar esa deuda, deuda ficticia que se puede postergar ilimitadamente y también la deuda externa habrá que renegociarla firmemente, pero con los ajustes que le estoy diciendo, más las reservas que tienen movilizadas en Suiza, tratar de las necesitas reformas legales, por supuesto que puede haber una importante inyección de recursos en economía para aliviar el déficit fiscal y con la reactivación económica en el mediano plazo superar el déficit o controlarlo, porque prácticamente no hay país en el mundo que no tenga déficit fiscal, pero debe estar en ciertos límites tolerables o la situación es insostenible y actualmente es insostenible. Entonces, hay los recursos, hay alternativas, pero es economía política, lo que se llama economía política, depende a qué intereses obedece, al bien común o a unos cuantos grupos económicos. Son exactamente las 8 de la mañana con 43 minutos, tenemos al economista Rafael Correa Delgado, expresidente del Ecuador, nuevamente Guillermo Hidalgo, economista, vamos al tema de la seguridad y el narcotráfico, cómo resolvemos este problema que nos tiene agobiados y que ya el tema económico, salud, etcétera, las encuestas ha pasado a otro plano, mientras que la seguridad es salir a las calles y saber si vamos a seguir vivos o no mañana, ¿qué hacemos? Si a algunos nos molesta la respuesta Ecuador, realmente no hay que descubrir el agua tibia, lo que hicimos desde 2007 a 2017 y con eso conseguimos que el país sea el segundo más seguro de América Latina y para nuestro nivel de ingreso per cápita, tal vez el más seguro del mundo, porque a nivel regional nos ganaba Chile en el nivel de seguridad, pero Chile tiene el doble ingreso per cápita que Ecuador, a nuestro nivel de ingreso per cápita tal vez éramos el país más seguro del mundo, ahora vamos a terminar entre los cinco más violentos de todo el planeta, ¿qué es lo que hay que hacer? Recuperar lo que destrozaron, con todo respeto, la prensa no dijo mucho, cuando destruyeron al Ministerio de Coordinador de Seguridad porque era obra de Correa del Estado obeso, cuando el Ministerio de Coordinador de Seguridad no se entiende que seguridad es algo multidimensional, hay que coordinar con policías, fuerzas armadas, ECU 911, servicios de inteligencia, cancillería e incluso a nivel internacional con las comisiones binacionales de frontera, las comisiones, pero destrozaron, destrozaron el Ministerio del Interior que era solo para seguridad ciudadana, ya lo volvieron a instalar, pero está encargada a la Ministra Plasencia y en el gobierno de Lazio pusieron a un exoficial de policía, con lo cual no se rompe el espíritu de cuerpo, eso es estar bajo la dirección de un civil preparado, pero también eliminó Moreno el Ministerio y Roma el Ministerio del Interior para darle todo el poder a Roma como Ministro de Gobierno, eliminaron el Ministerio de Justicia, encargado de las cárceles, mire, son las cárceles desde ahí se dirige el crimen organizado, es que hay que hacer lo que ya hicimos, ahora hay una gran diferencia, una gran diferencia con respecto al 2017, que tal vez en mi gobierno también había crimen organizado, había exportación de drogas como hay en Bélgica, como hay en Holanda donde llega la droga, como hay en Estados Unidos, pero el crimen organizado no se había tomado el Estado, ahora es evidente que se ha tomado el Estado, es evidente que tenía vinculaciones con el gobierno de Lazio, se ha tomado las cortes, que se ha tomado la fiscalía, que se ha tomado algunas instituciones, entonces es mucho más duro, pero es posible, hay que estar dispuesto a jugarse la vida, hay que saber lo que hay que hacer, y yo veo que no hay ese sentido de misión, no hay esa pasión por la patria y que no se sabe lo que se tiene que hacer. Presidente, expresidente, ¿usted regresaría algún día al Ecuador? ¿Usted confía en la justicia ecuatoriana? ¿Usted? No, ahora confía en la justicia ecuatoriana y peor después del golpe judicial que ha dado Diana Salazar, con el cuento de metástasis, por favor, o sea, eso le debería denunciar el periodismo, o sea, lo que ha hecho es descabezar el Consejo de Hidratura para controlar el concurso de jueces y controlar a los jueces de la Corte Nacional. ¿Por qué no mete preso a Saquicela si los chas de Norero dicen que ellos controlan la Corte Nacional? Porque prefiere tener su guardadito para controlar a Saquicela, que es complice la fiscal, y a los demás jueces, que si nos hacen justicia a nosotros los meten presos enseguida. Yo recuerdo no espero nada en cuanto a justicia, y por si acaso lo dicen a nivel internacional, tenemos uno de los peores sistemas de justicia del mundo, pero cuando es contra el corrupto ese está correcto, pero lo dicen organismos internacionales, el sistema de justicia en cuanto a él está podrido, es de los peores del mundo. No nos queda más que esperar la justicia internacional donde los vamos a arrastrar, vamos a ver qué dice la prensa que tanto tiempo nos insultó, vamos a ver qué dicen los que defendieron a la fiscal y a los jueces corruptos, que los vamos a arrastrar, pero lastimosamente eso toma tiempo. Economista Correa, a propósito de los chats de Norero que usted ha mencionado, la fiscalía ha revelado precisamente en esos chats que hay referencias a miembros de la revolución ciudadana, ¿qué opinión le han merecido esto? Que ahí te voy a ver los cedos, ¿no? Porque lo más referencial es el gobierno de Enlazo, por ejemplo, con Diego Ordoña y su secretario de Seguridad, nombraba acá de rato, con el director de Senaí, el general Pablo Ramírez, no me acuerdo del nombre exactamente, que pone el alma de Norero, pero hay que preguntar que mencionaron a tal persona en tercera persona de forma indirecta de ustedes los sesgos de esto, ¿no? Pero lo único cierto es, primero, los chats no son ninguna prueba. Y si son pruebas para uno, son pruebas para todo. Está haciendo ya las alas a las alas de los incendios selectivamente para perseguir a los que quiere perseguir y para una cortina de guión. Pero no es poca cosa, economista Correa, lo que denuncia la fiscal general, incluso ha denunciado atentados de la banda criminal de los lobos en su contra, presenta una documentación y un proceso que a todas luces parece ser serio. Ya me voy a referir a eso, el serio no tiene nada serio de la necesidad. Ya me voy a referir a eso, pero primero la cortina de humo. Ya me había en el caso de Gran Padrino, en marzo se asesinaron a Rubén Cher, principal testigo. No hablan de eso. Teniente Rengel, en el caso de Gran Padrino que dice, a mí me obligó esta señora a archivar el caso para proteger a las. y lo que hicieron fue votarlo a la policía y ya nadie habla de eso sobre la seriedad de las investigaciones. Mire, ahí mandé un tuit, usted puede ver, ya no sé si se llama un tuit todavía y ahora hay que decir, mandé un X, en que presenta el documento de la policía y que se demuestra que el 27 de marzo del 2023 ya tenían toda la información del celular de Norero. Es decir, Salazar, Diana Salazar, sabía que querían matar a Villavicencio y permitió que lo maten. Cuando lo mataron sabía quién eran los culpables y permitió que nos culpen para hacernos perder las elecciones. Esa es la investigación seria de esta señora que debería estar no solo por la fiscalía, de esta empresa respondiendo ante la justicia porque esa mujer es corrupta y está utilizando el poder de la fiscalía para cuestiones políticas. Son exactamente las ocho de la mañana y cuarenta y nueve minutos. Estamos en el diálogo con el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. En esa misma línea, expresidente Correa, la inseguridad y la infiltración del narcotráfico en Ecuador es una realidad. Es posible que a través de las instituciones se pueda recuperar un mejor momento como el que vivimos en antaño y digo hace muchos años atrás porque muchas de las acusaciones tienen que ver y se lo pregunto francamente con lo resuelto en torno a su gobierno la salida de la base de Manta entre otras acciones. Pero no es que me río. No, no. El culpable es Simón Bolívar. No es que sacó a los españoles en el siglo XIX. Esa es cualquier tontería. Una base militar extranjera que sale en el 2009 cuando vence el convenio. De ahí lo único que hacemos es mejorar en seguridad que años después reviendan al país por ineptos y la culpa es que sacamos 14 años antes de la base. ¿Qué es eso? Es barbaridad. Transmitir esto destruye la democracia. La calidad de la democracia se mide también por la calidad del debate, de la opinión pública, de lo que llaman en filosofía política la razón pública. No rebajemos tanto el nivel de debate con barbaridades así. O sea, la culpa es una base militar que se ve en el 2009. Además que la estadía nos demuestra que ahí solo mejoramos en seguridad. No es que empeoró la seguridad. Echémosle la culpa a Simón Bolívar que sacó a los españoles en las guerras de independencia. ¿Qué basta? Esto es culpa de la ineptitud y corrupción del gobierno de Moreno, Lazo, con lamentablemente complicidad de gran parte de la prensa, de poderes económicos y de la embajada de Estados Unidos. No hay dónde perderse en eso. Pero no se cometieron en su gobierno, expresidente Correa, algunos errores. Le pregunto, ¿hay de alguna manera una autocrítica en ese sentido, así como otros gobiernos, según usted, también han cometido errores? ¿Y quién no tiene errores por el 10 años de gobierno? Por ejemplo, fue o no un error darles la ciudadanía universal o permitir de alguna manera el acceso general? Qué bueno que toque ese tema, qué bueno que toque ese tema porque es otra de las barras. Y le pregunto si cree usted que fue un error en su momento, ahora viéndolo en perspectiva, en aquel momento fue un error. De ninguna manera el error va con esta visión. Por ahí hubo que afinar el asunto, lo hicimos enseguida cuando vimos a alguna ciudadanía, a una nacional que exagraba. Pero, por ejemplo, están usando eso para decir que por eso nos invadió la mafia albanesa. ¿Algún periodista se ha preocupado en investigar cuántos albanes han ido en Ecuador? ¿Cuántos son? ¿2.000? ¿20.000? ¿200.000? ¿Cuántos son? Usted lo sabe. Imagínese, usted utiliza ese argumento que por la ciudadanía universal, porque ese es el argumento completo, la mafia albanesa dentro de Ecuador y la culpa es de Correa que en el 2017 éramos el país más seguro del mundo y en el 2023 somos los más inseguros del mundo. O sea, barbaridades que ni un niño de cinco años puede creer, pero se repite. Me acuerdo. Han investigado cuál es el saldo migratorio de los albaneses en Ecuador. Revise. Hay 160 albaneses en Ecuador. ¿Cómo le pueden decir que es por eso? ¿Cómo no le van a poder identificar si solo son 160 con niños, mujeres, ancianos? Es porque está infiltrado el Estado, porque no quieren descubrirla. ¿Qué no? Y el chino es agua al humo. No juguemos con la sangre de nuestro pueblo, por el amor de Dios. Están matando a nuestros hijos. Elevemos el nivel de discusión. Discutamos con datos, con lógica, para resolver el problema, no para sacar ventajas políticas, por el odio a Correa. Basta de eso. ¿Y cuáles son las acciones entonces, expresidente Correa, que deberían tomarse con urgencia para intentar frenar un poco el avance de la infiltración del narcotráfico en el país? ¿Qué le he dicho? Empecé con el escándalo de todos los puertos y control militar. Segundo, retomar el control de las cárceles. Recuperar el Ministerio Correa de Seguridad, tener un equipo de trabajo. Porque eso el presidente solo no lo puede hacer. Él tiene un equipo y el presidente no va, ni sabe y ni tiene el equipo. Nosotros tenemos un gran equipo, cada quien con sus funciones y así pues se va acopando todo el espacio al encargado de la cárcel, al encargado de la ECO, y ya no se da espacio para el crimen organizado, para la violencia, etc. Hay que retomar eso. Hay que evitar, ¿no? Y eso no solo se hace con más policías, con más pistolas, se hace con cooperación internacional con inteligencia, ¿no? Evitar que siga la exportación de droga, evitar el lavado de dinero, cortar las cuentas y financiamiento del crimen organizado, también un golpe muy fuerte. Recuperar el control de las cárceles donde todo está podrido, te metas un tanque de guerra porque todo está corrupto y es de donde se dirige el crimen organizado y en general seguir, pues, esa institucionalidad que teníamos tan poderosa hasta el 2017 para garantizar la seguridad del pueblo ecuatoriano. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, seguimos con el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, Guillermo Hidalgo alguna vez más, expresidente. La señora Luisa González ¿volverá a ser candidata a la presidencia de la República por RC5? ¿Por qué no? Sin embargo, es muy prematuro para hablar de eso. La campaña comenzó ya, presidente. ¿Cómo evoluciona la situación? La campaña ya comenzó, presidente. A nosotros estamos más preocupados en solucionar los problemas. A nosotros todavía sigue el desafío del bloque legislativo dar mejores niveles de vida, evitar esta tragedia que vive el pueblo ecuatoriano, de los gobiernos locales. En su momento nos preocuparemos de las elecciones y gracias a Dios nos sobran cuadros como candidatos. Expresidente Correa, hay un compromiso de la Revolución Ciudadana de poder apoyar la decisión del pueblo ecuatoriano porque si se da la consulta finalmente y si las respuestas son positivas en favor de reformas al Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, se necesitarían los votos de la Revolución Ciudadana para dar viabilidad a esas reformas. ¿Ese es un compromiso que tiene usted como líder de la organización? ¿Y cuándo no hemos apoyado en todo lo razonable? Siempre y cuando esté en el marco del Estado de Derecho. Pues la consulta del 2018 es el origen de todas nuestras tragedias, los transitorios. Cuando un chiflado como Trujillo se declaró por encima de la Constitución y aplaudieron los medios de comunicación porque era contra Correa, enemiga Correa, ahí empezó la destrucción del país. ¿Cómo se va a hacer eso, por ejemplo? Esa consulta sin control constitucional fue absolutamente ilegal. Hay leyes retroactivas como la pregunta a dos. O sea, prohibida la reelección presidencial fue contra mí, pero como podía presentarme todavía, no, no, pero Correa es del 2008, de 10 años antes. ¿Quién puede aceptar tonterías así? Pero si está así, no nos gusta el resultado, está dentro del marco del Estado de Derecho, por supuesto que daremos todo el apoyo para cumplir con la decisión del pueblo ecuatoriano. Queremos agradecer la participación del economista Rafael Correa Delgado, expresidente de la República, en diálogo con Así Amaneció aquí en Radio City. Economista, gracias por estar con nosotros. Síguenos en X o en Instagram como arroba Así Amaneció. El Clima La capital de la República, Quito, tiene 11 grados centígrados a esta hora. Se prevén precipitaciones para el mediodía hasta aproximadamente las 6 de la tarde. Entre un 65 hasta 50% en ese rango podría llover en algunos sectores de la capital de la República. Así, Quito, se mantiene frío y nublado. ¡Gracias!